La Policía Nacional intensifica sus esfuerzos para prevenir el hurto a residencias, un delito que tiende a incrementarse durante los últimos meses del año. Teniendo en cuenta que ya se han registrado algunos episodios de inseguridad en el municipio, la institución busca sensibilizar a los ciudadanos y brindar recomendaciones para proteger las viviendas y evitar el acecho de los delincuentes. Con el tema de hurtos a residencias, sí le pido a la comunidad ocañera que seamos muy acuciosos al momento de pronto de que cuando alguien golpea una puerta y cuando de pronto dejen sus hogares solos, ya que hay personas o grupos que de pronto están llegando haciéndose pasar por vendedores, por personas de la calle pidiendo. Entonces, por favor, al momento que veamos esta situación, si vemos que no es una situación normal, informemos inmediatamente a la Policía Nacional de esta situación para que nosotros podamos hacer la verificación de estas personas que no vayan a ser unas personas que quieran ingresar y cometerles un hurto a las mismas. Otras recomendaciones incluyen evitar publicar en redes sociales o comentar con personas no cercanas sobre viajes o ausencias prolongadas. Leir a una persona de confianza que esté pendiente de la casa para no dar señales de que la residencia está vacía y mantener una comunicación constante con las autoridades ante cualquier movimiento inusual cerca de las viviendas. La Policía Nacional también recordó la importancia de tener a mano los números de emergencia como el 123 para reportar cualquier actividad sospechosa o inusual en los barrios.